Agradeceme, che, que te salvé de terminar preso y loco. Ahora vos sabrás si te tirás el fardo a vos para sacar a tu hija de la cárcel o la dejás que se pudra entre los garrotes. Suerito, es tu decisión. Tic, tac, tic, tac. ¿No tendrás algo para tomar? Un café, un té. Ya te traigo dos de azúcar, ¿querés? Tengo un problema muy grave con mi yerno. Acusó a Luján, a mi hija, de intentar matarlo. Ahora está presa por algo que no hizo. ¿Usted quiere que yo me encargue su yerno o me encargo su yerno? No, 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 no. El favor que te tengo que pedir es un favor mucho más grande. Diga. ¡Lopi! ¡Toni! Qué lindo que estén acá. Vengo de retiro. Pensaba que os habéis arrepentido. Mi cuñado tenía que hacer un viaje con el flete y nos trajo él. Gracias, Delia. Yo también tenía ganas de venir. Bueno, gracias a ti también, Flopi. Vamos a casa. Supongo que estarán cansadas y con mucha hambre. ¿No? ¿No? Cansadas no, pero hambre sí que... Seguro que tengo algo rico en casa. ¿Te gusta la chocolatada? Sí. Pues tomamos de una hora. Bienvenidas a casa. Antonio, mira que la nena no sabe nada de nada, ¿eh? Lo sé, tranquila. Vamos paso a paso. Sí. ¿Te ayudo con esto? Sí. Permiso. Esto es para vos. No, gracias. Gracias. Yo estoy en deuda con usted, doctor. Por favor, tomalo como un seguro para tu madre, ¿eh? Por las dudas, si en algún momento no estás. Bien. Igual va a ser por poco tiempo, ¿no? Por supuesto. Ya tengo todo arreglado. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ser los monos. Te acompaño a la puerta. Ay, gracias. Qué emoción. Voy a estar en la tele. Muy bien. No sabés lo que es la tele. Un ambiente fantástico. La gente divina, culta. Es hermoso. La vas a pasar muy bien. Lo que me diga va a estar bien. Yo confío en usted. Y claro. Buenos días. Buenas noches. Esta es la hora de llegar. Perdón. Me demoré porque le tuve que comprar el uniforme a Fernando para la escuela. Mirá, qué bien. Bueno, nosotros teníamos un par de cosas para resolver y la resolvimos. Así que Anita le dio el sí a Tincho al Vez. Qué tul. Tenés adelante a la nueva co-conductora del programa de Tincho al Vez. ¿Qué va a hacer ella con un chime entero? Bueno, a mí me gusta la tele. Y a mí me gusta el chocolate y no por eso pongo un kiosco. ¿Cuál es el problema? Que pongas un kiosco. Horacio, le baja el valor. ¿Vos? ¿Qué va a hacer? ¿Va a entregarle cartas del público? ¿Va a estar de secretaria? Pero, Eter, voy a entregarle cartas a Tincho al Vez. Te ponen ahí para mostrar el culo, querida. Bueno, Eter, por favor, te pido. Si vas a llegar y vas a empezar con todo eso, hubiera sido mejor que te quedaras en tu casa con tu hijo. Bueno, a ver. Decídanlo ustedes. Cualquier cosa que ustedes piensen va a estar bien. Lo único que les pido es que tengan en cuenta que necesito la plata para Tommy. ¿Qué le pasa a la criatura? Bueno, un tema... Kinesiología pulmonar. Y el hospital de Mar del Plata no se lo toma, así que... De vuelta a remarla. Tranquila. Una visita, ¿no? Lo vamos a tener en cuenta. Gracias. Gracias. De nada, mi vida. ¿Vos te das cuenta, Eterno? ¿Qué? Desde que ese chico llegó a tu vida, vos tenés la cabeza en cualquier parte. Llegué 30 minutos tarde. Por favor, no hagas un escándalo. Es lamentable. Antes era la primera en llegar, la última en irte. Por favor, parecés un chiquilín. Madura. ¿Estás celoso? Pido... No, 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 no. No me faltes el respeto. Porque aparte de tu marido, yo soy tu socia, así que separá las cosas. Yo separo las cosas. Vos sos el que no las separa. Yo vengo acá a trabajar, pero todo lo que hago te molesta. Yo no estoy celoso. ¿Sabés qué? Yo estoy hinchado los beys en... Y... Quedate ahí. No te muevas. Mirá, lee. ¿Sabés qué es? Es el prontuario del padre. Un lujito. Menos robar autos, de todo. ¿Lo investigaste? Por supuesto que lo investigué. Alguien lo tenía que hacer. Vos sos una lunática que está metiendo al hijo de un chorro en casa. ¿Qué querías que hiciera? Bueno, el... El hijo no tiene nada que ver con lo que hizo el padre. Ah, no. ¿Y dónde lo conocí yo? ¿En una iglesia pidiendo limosna? No tenés compasión. Me hubiese gustado verte a vos en esa situación, a ver cómo te las arreglarás. Pero, entonces, déjate de embromar. Pero, ¿qué querés? Es así. Es parte de la vida. Es parte de la batalla de la vida. El pobre, el pobre, el rico, el rico. Y así son las cosas. Basta. Se finí. Dame el contrato de Ana que lo reviso. No hay nada que revisar. Ya lo revisé yo. Y está todo perfecto. Le di a Doris la tarde libre. ¿Y cuál es el problema? Que quería que le llevara algo rico de comer a Luján. Ah, tranquila. Luján va a salir prontito. ¿Por qué lo decís? ¿Te lo dijeron los abogados o es fe? No te lo voy a decir. ¿Sabés por qué? Porque no quiero que te ilusiones. No, decime, por favor. Rafael. Vos tenés que confiar más en los abogados y especialmente en mí. No me esperes para cenar. Tengo un día larguísimo en el hospital. ¿Ya te vas? Sí, besito. Adiós. Chao, mi amor. Señora, le preguntó al señor si me puedo ir. Sí. Sí. Vio qué linda que me queda la camisa de Luján. Es la que tenía una mancha. Sí, pero por eso le puse este chalequito así para que tape, que quede bien. Sí. Bueno, andá, aprovechá que estoy buena. Sabés que no me gusta quedarme sola. ¿Por qué no le hice a Pilar que la acompañe? Tos pícara vos, ¿eh? No, señora. ¿Por dónde vas a salir? No, por la puerta de servicio, señora Clara, perdón. 17, 18, 19, 20. ¿Flopi? ¿Flopi? Está contenta como un nene. Flopi también está contenta. Gracias, Delia. Gracias. Sé que es muy difícil para vos todo esto. Te juro que no... No puedo creer que vine, no sé. Este, fue un impulso, ¿eh? A mí me cuesta creer que Omar haya hecho una cosa así. Todos queremos lo mejor para la nena. ¿Cuánta energía tiene Flopi? Ay, sí. ¿Dónde está ahora? Está en el escritorio. La dejé con la máquina de escribir. Ya estábamos esperando. Es que Delia quería contarnos todo, cómo fueron las cosas, cómo quería que estuviera así. Te escuchamos. Bueno, voy a empezar por el principio. Antes de Flopi yo estaba muy mal, muy triste, muy... Es que no podía quedar embarazada. ¿Y la foto? Ay, esa foto es... Es mi hermana, es mi hermana Carmen. Tengo una hermana gemela, perdón. Yo no te quise mentir, Antonio, pero la verdad es que me puse muy nerviosa cuando supe que ustedes estaban en Asunción y bueno... Te entiendo, de verdad. Bueno, en esos tiempos yo estaba realmente muy triste, muy mal. Pensé cualquier cosa, pensé hasta... No quería vivir más. Delia. No. Y un día, un día llegó Omar con... a un Flopi. Mi Flopi ese día. Ese día, Luisa, yo te juro que fue el día más feliz de mi vida. ¿Qué dijo? ¿Dónde lo encontraron? Me dijo que se la había dado el doctor Machado. Todavía estaba trabajando en el hospital militar. Yo le juro... Yo le juro que Omar me dijo que la habían abandonado. Se lo juro, fue así. Imagínense lo que era para mí. Ella estaba sola en la vida y... y yo iba a ser su mamá. Yo nunca, nunca, nunca supe que... que la nena tenía una familia que la estaba buscando. Nunca. Nunca supe que se la habían robado a la mamá. Tranquila, Delia. No pasa nada. Tranquila. Lo importante es que estés acá. Claro. Está bueno que estés acá con nosotros, Delia. Gracias. Gracias. Che, ¿y estás seguro de que le gustan las jamón y queso al nene? Sí, a todo el mundo le gusta. Si no le gusta... Sí, lo estás cuidando mucho, ¿eh? ¿Por qué no le das de verdura? Yo soy tu hermano. Bueno, no me jodas. No me jodas que no estoy de humor. No, nunca estás de humor. Bueno, acá tenés, pibio. Contame, che. ¿Qué pasó? Ese viejo sorete me da bronca. Bueno, hablás bien. No está bueno que hables así de la gente. ¿Y él puede hablar así de mi viejo? ¿Cómo es? ¿Entonces? Aquí está el rey de Francia. Todo el teatro buscándote. Ahora le voy a avisar a Etel que se fue a tu casa antigua para ver si estaba ahí. No, pero yo no quiero saber nada con esos. Lo que pasa es que Horacio habló mal del viejo. Entonces está caliente con eso. Dejo que afanaba. Mi viejo no era ningún chorro. No sé quién se cree que es ese viejo de mierda. Bueno, Etel está preocupada y te adora. Vos dejame a mí. Yo te lo soluciono. ¿Para dónde vas? Voy a hablar con Horacio. Estás entre él y yo, no te metas. Pero cada vez que vas a hablar con Horacio pasa algo mal. Bueno, está bien, sí. Pero hay que meterle un freno. ¿No te parece? Así que lo hago yo. Cuidá al pibe, que no se vaya a ningún lado. ¡Ay, Dios, Mónica! ¡Sos pesada como un submarino, por Dios! Yo tengo más carrera que Ana. No puede ser que todas las propuestas sean para él. ¡Ana se destaca! ¿Cómo te lo digo? Vos sabés muy bien que esto es injusto. ¿Hace cuántos años que yo trabajo con vos? ¡Játele, Clara! ¿Cuántos años hace? Y sabés que soy mucho mejor que ella en el escenario. ¿De qué me estás hablando, por el amor de Dios? ¿Vos te creés que estás acá por tu talento? ¡Pero claro que estoy acá por mi talento! ¿Sabés por qué estás acá? Ya te lo dije una vez, cuando estábamos sentados ahí. Estás acá porque yo tenía una deuda con Rafael y por eso te contraté. ¡Nada más! Rafael fue la puerta de entrada. Todos estos años... Todos estos años me los gané yo solita hasta donde llegué. ¡Yo solita con el sudor de mi frente! Muy bien. Ahora te presento la puerta de salida. La gente se muere por trabajar conmigo. Vos tendrías que besar el piso por el que yo camino. ¡Andate a mudar! ¡Ya! ¡Tipo desagradable! ¡Oh, Dios! ¡Qué leía funesto! ¿Hola? ¡Oh, Dios mío! ¡Otro más con los reclamos, Dios! ¿De qué sindicato sos? El sindicato de los hijos abandonados, ¿sabés? Tengo justo uno en la pizzería, Fernando. No sé si se acuerda. Sí, me acuerdo. Bueno. Está bastante enojado. Me estuvo diciendo que escuchó que usted dijo pestes del padre. Yo dije Horacio, no padecer. Sí. ¡Horacio! ¡Horacio Quich! Que se joda por espiar a los mayores. Es un maleducado de mierda. Bueno, bueno. ¿Qué hago con el pibe? No lo sé. A mí me venís a preguntar. ¡Vos sos el hermanastro! ¡Vos ocupate! Perfecto. Siga así. Haga lo que quiera. Siga así. Solo se va a quedar. Todo va a perder. Solo. A su hijo, a su familia, a su mujer. Conmigo es un padre de mierda. Tiene la segunda oportunidad en su vida de hacerse cargo. ¡Hace cargo de su hijo! ¿Vos ya me dijiste todo esto? ¿Yo me lo estoy imaginando otra vez? Sí, ya se lo dije. Ya se lo dije. Entonces me estoy sintiendo para el carajo. Charly. ¿No me estás jodiendo otra vez? ¡Chamala! ¡Chamala, Etel! ¿No estás? ¡Chamala, Etel! No, no, Chamala. Me pica todo el brazo. ¡Chamala, Etel! ¡Chamala, Etel! ¡Mónica! ¡Mónica! Sí, vengan, hijos de puta. Si ven cómo se mueron. Hay una plaza acá nomás. Si quieres, después podemos ir. ¿Te gusta la calesita? Sí, vamos ahora. ¿Sí? No, no, no. Ahora no, no. Floppy, vos tenés que descansar. No dormiste en todo el viaje. Ufa, pero no quiero dormir la siesta. No quiero dormir la siesta. Te pasaste bostezando todo el tiempo. Sí. Sí, pero ahora no me voy a dormir. En el cuarto no hay sitio. Vení, te acompaño. Un ratito. A ver quién encante. No quiero que Floppy sufra. Lo de Omar es muy reciente y ella parece muy valiente, pero la verdad es que acaba de pasar lo de su papá. Es muy chiquita. Sí. Pero bueno, está con todos nosotros. Tengo tantas dudas, Luisa. Siento que... Siento que me va a estallar la cabeza. Bueno, tranquila. Tranquila. Estamos juntas. Ajá. ¿Y cómo hacemos para... para saber si... Floppy es tu nieta? Es un índice de abuelidad. Es un análisis de sangre. Solimos hacerlo las abuelas cuando no sabemos nada de sus padres. Para... Bueno, para saber su filiación. Hay muchos, Leria. Lamentablemente son tantos. Hay un análisis de sangre, ¿no? No sé si la quiero exponer a algo así. Es un pinchazo nada más. Y te aseguro que si hubiera otra forma lo haríamos. Por supuesto. Pero... Pero no hay. Y nosotros necesitamos saber la verdad. Y vos también la necesitas. Y Floppy también tiene que saber la verdad. Y Floppy también. Ay, es tan chiquita. Escúchame. Te prometo que vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Si queréis, de momento no le decimos nada a Floppy. Lo manejamos entre nosotros. Ajá. Y si llega a ser tu hermana, ¿qué... ¿Qué va a pasar? Y... Buscaremos la mejor forma de decírselo. Si Floppy es Rocío, van a pertenecer las dos a esta familia tan hermosa que tenemos. ¿Eh? ¿No? Sí. Si tu miedo es pensar que te vamos a quitar a Floppy, no va a ser así. No. Esa intención es sumar parientes. No restar. Ay, me hace bien escucharlos. Gracias. Tengo miedo, tengo tantas dudas. ¿Voy a ir presa? No. Delia, no. Por favor. Vos no formaste parte de todo ese error. Además, podrías estar en Paraguay y estás acá. Claro. Como una valiente. Así es. Gracias, Delia. Por pensar en nosotros también. Por compartir todo lo que nos pasa. Por mi hija. Es que le arrancaron a la nena cuando... Recién había nacido. Gracias. Va a estar todo bien. Se te extraña por acá, ¿eh? Sí, yo también extraño bastante. Bueno, Francisco me dijo que papá va a estar todo el día en una junta médica. Así que aproveché y vine a visitar un poco. ¿Qué tal? Bueno, me alegro bien. Y en casa también se te extraña. Está todo medio raro por ahí. ¿Raro? ¿Raro por qué? Marcos está muy pendiente de Tony. Y eso a vos te jode. Sí, ¿qué te voy a decir? Mirá, Wally. Si eso a vos te duele, yo te recomiendo que te hagas veras. Ya sabemos lo que le pasa a Marcos con Antonio. No va a cambiar. Gracias por el ánimo. Me encanta. No, te estoy diciendo la verdad para que lo sepas. Si no, vas a sufrir. De hecho, ya estás sufriendo, según lo que me decís. Es muy probable que ellos dos vuelvan a estar juntos. Lo tenés que saber. ¿Cómo lo podés decir con tanta ligereza? Con todo lo que peleaste por Tony, ya está. Nosotros no vamos a volver. ¿Está bien? Segundo, dejaste todo por él. Y él estaba enamoradísimo de vos. ¿Y ahora qué pasó? Lo único que te puedo decir es que no depende de nosotros. ¿Qué pasó? Vamos. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. ¿Qué le pasó? 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 ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le pasó? No tiene pulso. Por favor. Adrenalina, un miligramo. Ya, ya. Walter, apurate, por favor. ¿Qué le pasó? Pará. Ay, mi amor. Dale, Walter, por favor. Ay, por favor. Tranquilo, por favor. Tranquilo. Ay, por favor. Dale rápido. Por favor, suelta. Ay, Juan, y por favor. Ay, qué me... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No tiene pulso. Me muero, me muero, me muero, me muero. ¿Tiene? ¿Tiene? No devuelvan la guitarra. Tranquilo, por favor. Ya, ya, ya. ¿Qué? Ay, Lesslie. Quédate con él. Estoy contenta porque nos estamos acercando a la verdad. Sí, por fin. Tengo unas ganas de abrazarlo. ¿Estás seguro de que es tu hermana, Antonio? Sí. Te voy a parecer muy loco, pero desde la primera vez que la vi sentí esta conexión que tenemos. Incluso muchas veces soñé con Flopi, ya te lo dije. Ay, qué lindo. Ojalá salga todo bien. Lo que me da pena es que Segundo no esté acá conmigo. Y llamalo. Dale, corta, ponle y llamalo. ¿Hablas con Delío? Hablamos. Hablamos largo y tendido. Bien. A ver, le expliqué sus derechos y todo, pero está complicado. Una floja, una floja, ¿eh? Tenemos que ser cuidadosos con el tema. Che, ¿te puedo hablar de otro tema? Sí. No tiene nada que ver con esto. Viste que Luján está en cana. Sí, pobrecito. Quiero ir a visitarla. No, pero no es que quiero ir a visitarla, no es un hospital. Ya lo sé. No está incomunicada, pero casi, ¿eh? No me importa que esté incomunicada. Yo me quiero plantar ahí y que me abran la celda. Ah, pobre Luján. Lo debes estar pasando tan mal. Mira, la verdad que sí. Imagínate, cuando estaba yo la pasé. Pero esta chica que no tiene cash. No tiene cash. No quisiera estar. Bueno, me vas a acompañar. Pero pasa que a mí Rafael me corrió en medio, ¿eh? Está difícil, difícil la cosa. Pero a vos te van a dar pelota, a mí no. Te necesito. Hola. Hola, Anita. Charlie. Sí. Escuchame. No te pongas nerviosa con lo que te voy a decir. Con corazón ya estoy nerviosa. Es Horacio. Estamos en el hospital. Lo internaron otra vez. Pero, ¿cómo? Te dije que no le pelearas. ¿Le pegaste? No le pegué. ¿Sos loca? ¿Cómo lo voy a pegar, Ana? Fue el corazón. Tuvo otro infarto. ¿Por qué discutió con vos? No, 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 no. Ya venía de antes. Estaba mal de antes. Y menos mal que yo estaba ahí porque le pudimos traer en el taxi. ¿Pero lo estabas peleando o no lo estabas peleando? Y dale con la pelea, que no lo estabas peleando. ¿Cómo está ahora? Bien, bien, bien. Segundo lo logré estabilizarlo, así que supongo que va a estar mejor. Bueno, voy para allá. Escuchame, ¿qué pasó con Fern... Yo te voy a explicar cómo es el asunto con Horacio. Él está enojado conmigo, no con vos. Sí, está bien, pero a mí lo que me jodió fue que hablar así de mi viejo. ¿No me gustó? Y si, a nadie le gusta que hablen mal de su padre. No, obvio. Además, él no es nadie para hablar así de mi papá. Él a mí me requería. Y no es fácil crear un hijo solo, además. No, obvio. Él hizo todo lo que pudo. Se reforzó por mí. Y algo hizo muy bien. Porque vos tenés un corazón de oro. Yo me encariñé con vos. Las chicas se encariñaron con vos. Sí, está bien, pero a veces siento que, no sé, pretenden que me olvide de mi papá. Y yo no me puedo olvidar de él. Yo a él lo requiero. Claro, ¿cómo te vas a olvidar de él? No, no. Mirá, yo sé que él falleció de sida y... Nada, por eso lo trataban como una basura. Pero para mí fue un gran padre. Vos y yo tenemos algo en común. A mi papá le gustaba el chupi. ¿En serio? Sí. Le gritaba un borracho delante de mí. Y él los puteaba, ¿eh? Tenía un talento especial para la puteada. Pero para mí era el mejor papá. Ay, Etel, menos mal que te encontramos porque ya no sabemos qué hacer. ¿Con qué? Con la función, Etel. ¿Se hace o no se hace? Porque no están ni Ana, ni Mónica, ni Horacio. Decirle a Johnny que vengas ya para acá. No, Johnny tampoco está. Pero, ¿qué es esto? ¿Un boicot? No sé. Por eso vinimos a buscarla. Cuídenme al nene. Bueno, bueno. Hola, bonito. ¿Cómo estás? Hola, Inas. ¿Estás bien? ¿Te vas a portar bien con las tías? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que no escucho el chup, 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 la maquinita? No sé por dónde seguir. A ver, ¿por ahora? Capítulo 7. Al fin, mi hermana. Ah, el título, ¿no? Sí. Se te cortó la inspiración. ¿Qué pasó? Bueno, ¿sabes cuántos años llevo pensando en encontrar a mi hermanita? Sé que esto va a ser uno de los capítulos más hermosos, pero a la vez de lo más difícil es de escribir. Bueno, igual, todo el comienzo, lo de tu madre, también es muy fuerte, es tremendo. Sí, pero es el pasado. Puede ser doloroso, cruel, lo que tú quieras, pero es el pasado. Eso es hablar del futuro. ¿Entendés? Sí. ¿Te puedo decir una cosa? Sí, claro. Me puedo muy contento verte así tan feliz. Tienes... No sé, tienes algo que... que irradias. Una luz muy linda. Sí, Marcos. Terminada. Nunca fuiste muy sutil para tirar los galgos, pero esto ya me parece demasiado para vos. Nada más, es igual y no hay bien. No, a ver. Con Walter somos amigos, estuvimos un par de veces, no pasa nada. Yo ya le aclaré todo. Sí, no sé si lo tiene tan claro. Sí, lo tiene claro y él sabe cómo son las cosas. ¿Y? ¿Cómo son? Que sigo el número de vos. Así son las cosas. Bueno. Me voy. Me voy. Igual, quiero que sepas que soy una persona que no baja los brazos. Adiós, Marcos. Nos aparecemos. Adiós. Adiós. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Bien, vos. Chao. ¿Y? ¿Cómo va? ¿Flopi se despertó de la siesta? No. Sigue durmiendo. Está cansadita, pobrecita. Normal. Bueno, sí. ¿Y? ¿Estás escribiendo sobre Flopi? Sí. Bueno, tratando. Por fin nuestra historia haga un poco de luz. Claro. ¿No? No quiero despertarme de este sueño. Con calma. Yo también estoy ansiosa, pero con calma. ¿Sí? Estoy muerto de hambre. ¿Sí? ¿Comemos un sanduichito? Dale. Mónica. ¿Así que a vos te debo mi carrera? ¿Me vas a hacer una escena? Al teatro. Escenas al teatro. Acá no. Según el ser nefasto de mi jefe, si no fuera porque te hice un favor a vos, yo estaría vendiendo sábanas en once. Momentito. Mi hija está presa y vos me vas a hacer un reclamo porque ayudé a cumplir tu sueño. ¿Tu hija? ¿Cuál, la morochita? No me digas. ¿Qué pasó? ¿La engancharon robando un chicle del kiosco? Maldigo el día que me enganché con vos. Yo también lo maldigo. ¿Sabés por qué? Porque siete pruebas tuve que pasar para quedar seleccionada en esa obra. Y cuando quedé seleccionada, las dos primeras temporadas, bien, bien en el fondo del escenario estaba. Tan en el fondo que con una lupa me tenías que ver. Y mi nombre estaba tan chiquitito en la puerta del teatro, tan chiquitito y tan abajo, que me ibas a encontrar en el cordón de la vereda. ¿Y? Si fue un favor, ¿por qué no me fue más fácil? A ver si entiendo. ¿Vos me venís a reclamar a mí? ¿Ahora esto? Porque tenés miedo que Horacio te eche, porque no estamos más juntos. Ah, viene el clavo, es eso. Claro, vos pataleás, te ponés nerviosa cuando tenés miedo. Te conozco, Morochita, ¿eh? Mirá, Rafael, yo te digo una sola cosa. Si vos le llegás a pedir a Horacio que me raje del teatro... No, 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 Mónica. Yo le pedí que te incorpore al teatro. Así, como vos dijiste, chiquitita, abajo, atrás. Todo lo demás, lo que lograste es mérito tuyo. Sí, sí, ya sé. Ya sé. Pero ¿sabés qué pasa? En este mundo de mierda no hace solo falta tener talento. También existen las jugarretas sucias. Sí. Y vos sos experta en eso, así que afilá las uñas, los dientes y defendés tus cosas como lo merecés. La puta, termino dándote consejos finalmente. Anda, anda, Mónica, anda, dale, anda. Tienes tu ojo, sí, yo también, así, 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 así. Muy bien. ¿Supiste algo de Horacio? ¿Hablaste con él? Pregúntale al doctor. Terminó la obra. La vi juntas, parecía como que yo era esta... Por favor, por favor, ponete cómoda, Ana. Ponete, así, charlamos tranquilo. Por favor. ¿Me tengo que preocupar? Mirá, yo no estaba cuando le pasó lo que le pasó a Horacio, pero estoy al tanto de todo, ¿eh? Estaba segundo y por suerte él... Le salvó la vida. Bueno. Mirá, Horacio la verdad es que está... Está bastante jodido. Dos infartos en muy pocos meses tuvo, se hace mala sangre. El corazón no aguanta. Pero ¿por qué no le dice todo esto a Etel? No, 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 no. No, Etel no, Etel no. Él no quiere saber nada con decírselo, no quiere que se entere de la gravedad del asunto. Además, ahora están separados, ¿no? Por este asunto de que Etel llevó a un nenito, a un nenito a la casa. No, no quiere. Él es muy orgulloso. No quiere que vuelva con él por el tema este de la culpa, de la... Entiendo, entiendo, entiendo. Es un orgulloso. Más bien es un pelotudo. Bueno, es su decisión, ¿no? Eso es. ¿Por qué me dice todo esto a mí? ¿Por qué? Porque él es un gran amigo mío, muy, muy, muy amigo. Porque sé lo que siente por vos. Necesito que lo cuides. Y aparte sé que te dio una mano muy grande, que te ayudó a vos, a tu hijo, con el problemita de salud que tiene. Sí. Sí, pero yo no puedo hacer magia. Él es muy cabezadura. Bueno. ¿Por qué no va yendo? Seguramente ya lo bajaron a una habitación común, ¿no? Anda, anda tranquila. Le agradezco. No, por favor. Ah, una cosa más. Ana, Ana. Si hay alguien que pueda hacer magia con Horacio, esa sos vos. Anda. Perdón, no, no, no quise... ¡Faveiro! Ven acá, Faveiro. Escúchame, me enteré lo que pasó con Segundo y Horacio. Sí, sí, ya me encargué de levantarlo en peso a Gaita. No puede ser que no se haya hecho cargo de eso. Y me voy a encargar, como usted me pidió, de que seguridad no lo deje entrar más a Segundo. No, 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 no. Quiero exactamente lo contrario. Quiero que le digas a Segundo que se presente el lunes a trabajar nuevamente en el hospital. ¿Lo reincorpora? ¿Tenés un toscarón en el oído? ¿Tenés un toscarón en el hospital? Bueno. Bueno. Sí. ¿Hola? Bustamante, espero que tengas buenas noticias para darme. Pasa, pasa. Permiso. Pasá, sí, claro. ¿Estás segura que estamos solos? Pero por supuesto. La mucama tiene el día libre y mi marido no está. ¿Vení? Linda casa. Muchas gracias. Toda decorada por mí. ¿Tus hijos viven acá? Bueno. Hay uno que no vive. Pero, héroe de Malvinas. Tremendo. Y mi otro hijo, un orgullo. Segundo. Médico. Pero bueno, decidió irse a vivir con... con un amigo. ¿Y qué pasa con tu hija? ¿Eh? Mi hija no, mi hija solamente me trae disgustos. No hablemos de eso, por favor. No, por supuesto. Whisky importado. ¿Probaste alguna vez? Nunca probé. Esa botellita de ahí. Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que venga tu marido? Mucho. Mucho. Lo que yo quiera. Porque tenemos una pareja libre. ¿Somos? Sí. Somos muy modernos. Mira. Así que podemos hacer lo que queramos. ¿Y qué es hacer lo que queramos? Bueno, se me ocurren muchas cosas. ¿Cómo? ¿Por qué te gusté yo? ¿Qué te gustó de mí? O sea, mi madurez. Además de todo, a vos te gustó de mi juventud, ¿no? En el lugar, no me parabas de mirar. Por supuesto. Mira este cuerpo. Se me ocurren muchas cosas. Chiquito. Ah, pero vos tenés un chicle. Sí. Ah. ¿Te lo sacás? Sí. Perdón, vos me decís chiquito porque no te acordás de mi nombre, ¿no? ¿Vos te acordás del mío? Por supuesto. Sara. Jeremías. No. Juanjo. Julián. Ahí está. Sí. Claro, con J y muy parecidos. Parecido. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué cosa? Vos, servime el trago que quieras porque ahí tenés más bebidas. Preparame lo que quieras y yo me voy a a poner más cómoda. ¿A cambiar? Sí. Sí, me voy a cambiar y vuelvo. ¿Vas a tardar mucho? Lo necesario para sorprenderte. Me gusta. El chicle, cuando vuelva que no esté. Gracias. Lunes por la madrugada yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice de amor. Días en la carretera yo no sé si son ganas de amor. Parece que firmo unos papeles y ya me puedo ir. Así es, mi amor. Así es. ¿Pero qué pasó al final? ¿Todo dijo que no fui yo? No, no, no. Pero la policía encontró al verdadero culpable. ¿Cómo? ¿Quién? Suárez, un hombre de mi confianza. ¿Vos lo viste alguna vez? Suárez, sí. El tipo que está reemplazando a Mar. Se volvió totalmente loco. Me imitaba la voz. Por eso vos pensaste que yo estuve en la pensión de Tolo. ¿Pero por qué haría una cosa así, papá? Ahí me equivoqué yo. Le comenté en algún momento a Suárez que que Tolo te maltrataba, que casi te mata y a partir de ahí lo empezó a odiar. Pero si ni me conocía. ¿Qué hacía además ahí con él? Estaba totalmente loco. Estaba totalmente loco. Quiso hacer justicia por mano propia. ¿Y por qué entonces Tolo dice que fui yo? No entiendo. No. Pobre Tolo. Recién salió del coma. La policía no va a tener en cuenta lo que dijo porque estaba bajo los efectos de los sedantes. Papá, ¿tú no es capaz de decir que fui yo con tal de perjudicarme? Deberías saberlo hasta el turno. Luján. Luján, por favor. No sé, no lo sé. Pero ponete contenta. Estás libre. Dame un abrazo. Ah, dame un abrazo. Y vamos a casa que mamá está desesperada. Vamos a casa, por favor. ¿Sí? Luján. Sí, ahora vamos. Lují, acá está. No, nada. Hay un detenido. ¿Cómo es? Sí, sí, pero te vamos a explicar cuando salgamos de acá. Luján, ya se terminó la pesadilla, ¿está bien? ¿Estás libre de culpa y cargo? Bueno, ya está, ya está. Segundo, lo hablamos afuera. Vámonos, por favor. Vamos a casa. Luján. No, no, no voy a ir a casa ahora. ¿A dónde vas a ir? Tengo que firmar esto primero y después... Cosas mías, fa. Anda, me quedo con Saúl. Juanjo. 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 ¿Te escondiste? ¿Querés jugar a las escondidas? Me encanta, chiquito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿La plata? ¿El equipo de música? Pero, co... ¡Ah! ¡La tele! ¿Cómo se llevó la tele? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Qué importado, hijo de puta! ¿Pero cómo hizo para llevarse todo? ¿Cómo? Anita. Me convenciste. Me voy a quedar. Me voy a quedar internada. Muy bien, Horacio. Me gusta que me escuche. Siempre. Voy a donar toda mi plata a la Cruz Roja y voy a transformar el teatro en un orfanato. Yo ni va a ser la celadora en Portaligas. Fernandito va a ser el jefe. Y yo me hubiera a la India, a la punta del gangue, con una remera que diga viva Gandhi. ¿Ya terminó de gastarme, Horacio? No. No. Dale, nena, por favor. En serio, házeme caso, házeme un favor. Por favor, acá en la esquina hay un lindo kiosco. Tráeme un bomboncito de licor de contrabando. Que tenga gusto, Anís. ¿Qué dijo el médico? ¿Qué dijo el médico? Que no tiene que tomar alcohol. Que cambie los hábitos. Sí, ¿qué hago? ¿Qué dejo? El whisky por el vodka. Ana, por favor. Coma sin sal. Sin sal. Déjame de joder. ¿Qué quiere que esté en el club de los sanos? Alcánzame la ropa, por favor. Alcánzame la ropa, por favor. Alcánzame. Hacen cosas lindas. ¿Y qué voy a pensar? Eso le va a hacer. ¿Qué voy a pensar? ¿Qué cree que piensen? El bigote de Fernandito, que le debe estar afeitando a Etel. Yo tengo que volver al teatro. Yo tengo que volver al teatro. Porque Etel me va a querer ver doblegado. Y yo no me voy a doblegar. Por eso, hijo. Hombre, tranquilícese. Que no lo hace bien. ¿Eh? Respire. Relájese. Que acaso usted y yo, que tenemos muchos proyectos por venir. ¿Ahí te estás? ¿Estás su gara? Yo quiero que esté bien. No lo voy a dejar solo, Horacio. No lo voy a dejar solo, Horacio. O sea, que Faveiro tuvo que llamar a Segundo y pedirle que vuelva. Sí, sí. Las chicas me dijeron que cuando Machado le dio la noticia, se quedó petrificado en blanco. No, no. No voy a pagado para ver esa situación, te juro. Yo me reí mucho. Pero no le demos más lugar a Faveiro. No se lo merece. Pero escúchame, una vez que le sale mal la chupada de medias a Rafael, me encanta. Perdón, doctor. ¿Cuál de los dos vestí? Alarcón. Ok. Un paciente pregunta por usted en la habitación 225. 225. ¿Quién tenemos ahí? A nadie. Había un paciente, pero yo le di el alto. Entró alguien nuevo. Bueno, voy a ver, ¿querés? No, el paciente pidió especialmente por usted, Alarcón. ¿Por mí? Sí. ¿Por mí? Ajá. Voy a ver. No, 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 no. No. Ven a ver. Muy bien, Suárez. Te felicito. Trate de sacarme lo antes posible de Castel. Igual es una mierda. Vas a salir rápido. Le acabo de dejar a la gente de la guardia algo para que pases una buena noche. ¿Qué? ¿Comida? Y chupi del bueno. Bien. Muchas gracias. Gracias a vos. Yo no me olvido de la gente que me es fiel. La puta que te parió. Ocúpate de todo. Bien. Es que no soporto más verlo a mi viejo libre como si nada, López. Hoy me lo crucé, tenía ganas de gritarle todo lo que sé, de cagarme a trompadas con él. No aguanto más, López. Menos mal que sos médico y no policía. ¿Qué tenemos que hacer para que mi viejo vaya en cana de una puta vez? Es que todo lo que tenemos son indicios. Lo que dijo Américo, lo que dijo Patricia, una carta que es una fotocopia. ¿Qué tengo que encontrar entonces? ¿El arma con la que mi viejo mató a Pedro? Sí. ¿En serio? Sí. Las armas cuando disparan dejan una huella única. Es como la huella digital en las personas. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. Yo hace un tiempo encontré en el cajón del escritorio de mi padre una pistola. Pero después lo volví a revisar y no había nada. No sé dónde la guarda, no sé dónde lo tiene. No sé si sigue la pistola ahí. Y en este momento es bastante complicado porque mi viejo me echó de mi casa. Pero entiendo que puedo hacer el esfuerzo de volver a ganarme su confianza. Volver a entrar. Y sin que nadie lo sospeche, ver si la puedo recuperar. Es arriesgado. Sería de gran ayuda, ¿verdad? Sí, sí, claro que es arriesgado. Pero si es de gran ayuda yo lo voy a hacer. ¿Eh? De todos modos no creo que mi viejo me haga nada. Ah, eso nunca se sabe. Es importante que te cuides. Usted lo dijo. No soy policía, soy médico. Pero voy a hacer todo lo posible para colaborar. Gracias. No, gracias a usted, López. De verdad, gracias por todo. Ojalá haya más policías como usted. Gracias a vos porque ir en contra de tu padre y asumir todas las consecuencias no es nada fácil. Gracias. Me acompaño. Bueno, estamos en contacto. Cuídate. 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 ¿Y? ¿Te gustó el flan? Mucho. Mamá dice que hay que comer fruta. Entonces que no se entera mamá porque me mata. Dice que me va a darle la panza y mira, estoy perfecta. Y tenía mucho azúcar. No sé cómo te vas a dormir esta noche. ¿Y si te quedas acá y me lees algo? Es muy tarde. ¿Me dejamos para mañana? No. Mañana. ¿Qué quieres hacer mañana? ¿Podemos ir a pasear? ¿Podemos ir a pasear? ¿A dónde quieres ir? Y a la calesita que me prometiste y a tomar un helado. Ah, todo es comida con vos. Bueno, vos también puedes tomar. Bueno, gracias. ¿Cuál es tu sabor favorito? El de chocolate. El mío también. Tocá. Bueno, 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 bueno. Es hora de ir a la cama, ¿sí? Bueno, sí. Hacele caso a mamá. Y pensa, cuanto antes te duermas, antes será mañana. ¿Sí? Sí. Buenas noches. Buenas noches. En la calesita. En la calesita. Muy bueno. Buenas noches. Hasta mañana, Antonio. Hasta mañana. Ale. Y sacate sus zapatos. Clara, ¿qué pasó con Antonio? Nada, no hay mucho para contar. ¿Con qué se separaron? ¿Tú? Ojei. Mira, la verdad que no tengo muchas ganas de hablar, pero... hay algo que vos tenés que saber. ¿Qué pasa, bombón? ¿Hubo pelea? Lo que viste. Hicimos esta fiesta de mierda. La verdad que yo también me estoy aburriendo. Ya sé. ¿Qué si vamos para tu pieza? ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? indicaciones para pacientes cardíacos? ¿Qué pasa? 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 Te juraste, pero te juraste las velas que prendí. Yo prendía velitas todas las noches. Hola, querido. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Me haces el favor, ¿podés acercarte que quiero hablar con vos? No quiero causarle otro infarto, Horacio. No te des tanta importancia. Vos no me vas a poner un dedo encima. Te tengo que revisar aunque me resulte desagradable. A veces es mi trabajo. Tomátela. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Estás loco? ¿Qué haces? ¿Cómo le vas a pegar? ¡Mierda! Tomátela, por favor. A mí no me tocas, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por favor, un poco de... silencio porque quiero anunciar algo que es muy importante. Ay, dale, Sony. Ahí está grande, ¿sabes? Me querés a mí, pero me volvés loca. Volvés locas a las chicas. Ignorás a Charlie, tratás muy mal a Fernando. Estás correteando todo el tiempo atrás de una chica que no te da bolilla. ¿De verdad querés vivir la vida así? Tu hermano, ¿dónde está? Sí, eh... Si no está acá, está en la pieza. ¡Esto, no está acá! ¡Gracias!